Para cerrar Revista Jalisco, una plática con Bego Lomeli. ¿Cómo estás, Bego? Buen día. Muy bien, Mayra. Buenos días. Muchas gracias. La realidad aumentada. ¿Qué tal? Pues la tecnología, pues ya llega a largo. Por si ya no puedes con la realidad, mi hermano. Y ahora aumenta. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Es que el tema de la tecnología, ya lo hemos platicado, ¿no? Que tiene sus claroscuros, navaja de doble filo, porque por un lado, pues todo lo que el desarrollo de tecnología ha generado en contaminación, medio ambiente, bla, 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 bla. Pero también la tecnología, por el otro lado, como inclusión social, como en la medicina, en temas de sensibilización, en temas de desarrollo de los chicos, ¿no? Para desarrollo cognitivo. Y llega al arte la tecnología. Y entonces, sí, exactamente. No puede uno con la vida real. Y cuando llegas a un museo y resulta que tiene realidad virtual o realidad aumentada, sáquenme de aquí, ¿no? Bueno, también de eso se trata, ¿eh? De sacudir a las personas a través del arte con el uso de la realidad virtual. De entrada motivarlos a que vayan a los museos. Claro. Bueno, de entrada. Porque lo que ha sucedido con los museos es que se han ido de primera, segunda, tercera, cuarta generación y entonces le han ido metiendo tecnología. Una cosa es llegar, que son los de cuarta generación, llegar y que sean interactivos y picarle al libro o a la pantalla y estás, ¿no? Aprendiendo tú mismo. Después llegan estas audioguías, que no son otra cosa más que te dan como un aparato con tus audífonos. Como un traductor cuando vas a una conferencia. Ándale. Y entonces tú vas recorriendo las salas del museo y que no, pues ya le pones tal escultura, ah, pues la número 5, tal, tal, tal. Ah, pues es, no sé, la C7 de Jalisco. Y ya te va diciendo en la audioguía cómo se forma, qué es lo que sucede, qué hace y te cuenta toda una historia, ¿no? Y sustituyes a la persona que te va guiando y te va explicando. Exactamente, y lo vas acomodando a tu gusto y a tu necesidad, porque a lo mejor no quieres entrar al tema de eso. Quedarte en un pabellón tanto tiempo, quieres entrar al que te interesa, al que traes deseo de ver una obra. Y entonces ese es como el primer acercamiento de la tecnología con el arte, para hacerlo más accesible y que el mismo consumidor de arte decida qué es lo que quiere ver y cuánto tiempo le quiere dedicar. Pero, pues también entendiendo que todos aprendemos de diferentes formas. Algunos somos visuales, otros somos auditivos, otros somos kinestésicos y necesitamos este contacto. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada llegan para satisfacer estas necesidades. ¿Cómo es el tema? Por ejemplo, el año pasado hubo una exposición de Alejandro González Iñárritu en Tatelolco que hablaba acerca de la migración a través de realidad virtual. Y era la experiencia de un grupo de migrantes y tú formabas parte de esa experiencia, eres parte de ese grupo de migrantes. A través de, insisto, de la realidad virtual con tus lentes. Y vas ahí y vas en el camión y vas padeciendo el calor, el ruido, el miedo, lo que van diciendo el resto de los compañeros con los cuales estás compartiendo el espacio. Y eso de que se trata de sacudirte en esa realidad, de ponerte literalmente en los zapatos y en los pantalones de la persona que está viviendo esa experiencia de migración. Esto, a ver, ¿cuántos museos como esos podemos tener ya para visitar? Muchísimos. Estados Unidos tiene muchísimos, en Nueva York, en Cleveland, en Miami. Argentina también tiene museos que implementan esto. Bueno, este año acaba de terminar una exposición en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Una exposición de retratos de personas de la realeza de España. Obviamente estamos hablando del siglo de oro español, etcétera. Pinturas de Velázquez, pinturas de Goya. Y cuando tú llegabas con tu celular y bajabas una aplicación, entonces, como si fueras a tomarle la foto a ese cuadro y te van dando la explicación de quién era este personaje, qué fue lo que hizo, por qué fue importante en la historia, etcétera. Y la persona del cuadro se sale del cuadro a partir de la realidad virtual y medio podías interactuar con ella. Aquí el tema es que no todos los museos tienen implementados estos sistemas de realidad virtual o realidad aumentada y tú lo tienes que hacer a través de tu celular y depende de qué tipo de celular tengas. Si es iOS, si es Android y si está actualizado para que cargue. Si no, ya te lo perdiste. Si no, ya te lo perdiste. Esa es como la parte negativa de estos museos que no tienen la realidad virtual o la realidad aumentada ya establecida. Pero ¿quién no la tiene? Pues muchos museos en México. O sea, ¿quién no tiene esa tecnología en su celular? Me refiero. Ah, pero es que sabes que hay veces que esas aplicaciones son tan pesadas que si tu celular no es un Apple del 6S para arriba y si tienes el 5 para abajo, pues ya no la pudiste cargar. Ya se vuelve un tema elitista. Exacto, eso es lo malo. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo España. Vas a Barcelona y visitas las casas de Gaudí, que son así súper famosas. La casa, eh, la casa Vallo y la Pedrera. La casa Vallo, ahí tú llegas, pagas tu boleto, haces una larga fila, lo que sea, y te van a dar un dispositivo que es como un celular y tiene también auriculares. Y entonces, tiene también un GPS. De modo en que tú vas subiendo por la casa, por ahí hay un video, vas subiendo tú por la casa y el GPS va identificando en qué parte de la casa estás. Y te dice, vamos a pasar a la sala de... a la sala de la casa habitación, no sé qué. Por favor, coloca tu celul, tu aparato en la chimenea. Y te empiezan a explicar qué era lo que Gaudí pretendía en el momento en que crea la forma de esa chimenea. Que pretendía como si fuera un hongo, porque recordemos que Gaudí estaba muy interesado en todas las formas de la naturaleza. Claro, tú estás en la sala de estar, pones ese dispositivo enfocándolo a la chimenea y lo que hace la realidad virtual es que sale un gran hongo a través de la chimenea. Se convierte la chimenea en un hongo. O vas subiendo por las escaleras y te van explicando que la forma del pasamanos, Gaudí pretendía que fuera como una especie de víbora. Y se convierte en una víbora cuando vas pasando por la realidad virtual, ¿no? Esa es la realidad... perdón, esa es la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque esos objetos empiezan a... como a salirse, como a animarse, por decirlo de alguna manera. A cobrar vida. A cobrar vida. Entonces, te están diciendo que el creador de esa casa, bueno, que el diseñador de esta casa estaba muy relacionado con temas de naturaleza. Y que todas las formas estaban inspiradas en la naturaleza, acabas entendiendo, ah, claro, ahí sale un hongo. Es un tema de creatividad, pero también de dinero. O sea, representa mucho el costo, el que el museo tenga toda esta tecnología y que se implementen más en nuestro país. Yo creo que sí, es un tema de costo, pero poco a poco se tiene que ir abaratando cada vez más. Porque en muchos países desarrollados, y México incluso, está apoyando al desarrollo de tecnología y que se aplique para el arte también. Y tú lo notas, o sea, cuando tú llegas a un museo y pagas por un boleto que te cuesta a lo mejor, no sé, 20 euros y el euro a 23 pesos, dices, ah, este, puede entrar, me está costando casi 600 pesos. Quiere decir que... y no estás pagando solamente la entrada a una casa que es patrimonial, que es histórica, en este caso, la Casa Valle en Barcelona, sino que también estás pagando por el uso y la aplicación de ese tipo de tecnología. Yo considero que sí, es caro, pero que poco a poco se va a ir abaratando más. Y a los mismos museos les interesa porque son ganchos para que la gente los visite, para que la gente aprenda, que se te quede más grabado. Y no solamente estar viendo de forma estática un cuadro o recorrer la casa como normalmente se hacía y con un audio guía o que te vayan explicando. Porque, reitero, las personas tenemos diferentes formas de aprender. Quien es tésico, que necesitas tocar, que necesitas estar en contacto, auditivo o visual también. Y la realidad virtual y la realidad aumentada ayudan a satisfacer estas necesidades de la persona que va a consumir arte. No, y las nuevas generaciones, cuando te llevan de la escuela, ya me imagino a estas nuevas generaciones ya preguntando dónde le pican, qué van a ver en estos museos que tenemos. Y que llegan y que te dicen, no, fíjate que no, porque esta es de primera generación, o sea, no, aquí, usted siga caminando y silencio y pongan atención. Pero son oportunidades muy desperdiciadas, muy desperdiciadas. Yo considero que sí que los museos en México ya tendrán que estar volteando a ver, coqueteando con la tecnología, haciendo también alianzas con grupos que se dedican a generar tecnología. Los únicos es el Distrito Federal, pues la Ciudad de México, ¿no? Creo que son los únicos que pudieran estar apuntalándose para allá. Creo que a Guadalajara le hace falta mucho, y hablo de la zona metropolitana. Estamos muy enfocados en los centros para eventos, ¿no? Que no están de más, que claro, que se agradecen, pero sí necesitamos ya que además cuando vayas a ver una obra sea accesible, de verdad, ves los precios y no. Imagínate ir al Instituto Cultural Cabañas y ver los murales de Orozco, que claro, tienen su propio movimiento. Ay, pero que pusieras aquí... Que pusieras el hombre de fuego con un dispositivo, y no tu dispositivo, que te lo den ahí mismo en el museo, porque entonces volvemos al tema de lo elitista, volvemos al tema de qué tan retrasado o actualizado estás con tu teléfono, sino que imagínate que puedas verlo y que venga encima de ti el hombre de fuego a través de la realidad aumentada. Ajá, o aquellas llamas simuladas, ¿no? Claro, qué maravilla. Que insisto, las mismas pinturas de Orozco tienen su propio movimiento y su propia perspectiva, pero que a través de la realidad aumentada puedas aprenderlo mejor, absorberlo mejor, eso es a donde deberíamos de estar, como bien comentas Trini, buscándolo. Y hay maneras, ¿cómo es? De lo que ya tienes, ¿eh? De lo que ya tienes. Claro, sí, 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 por supuesto. Pues lo que ya tenemos, el asunto es implementar. Y luego te agradecemos mucho que nos hayas traído estas imágenes, por supuesto. Gracias. Que tengas un excelente día. Igualmente. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Y también gracias por comunicarse, Federico Velasco, gracias. Felicita a todos aquí en el programa. Gracias, Bego. Gracias, muchas gracias a ti, Mayra. Gracias. Nos vemos al final. Así es, el día de mañana en punto de las 9 de la mañana lo esperamos en Revista Jalisco y que tenga un excelente día, Mayra Carrillo. Buen día para todos, te vemos en la noche también. 8 de la noche, noticias de verdad, los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!